Yo les quiero contar, y para no ir desde el inicio, desde que recibí la nota. Esa nota la remití inmediatamente, o sea, la mandé por mensajes a la provincia. La respuesta fue esperar la semana que viene que va a haber una flexibilización. La flexibilización no llegó y recibí la invitación del gobernador para que vaya personalmente a la ciudad de Rawson con otros intendentes de las ciudades más grandes, que el gobernador quería hacer con algunas municipalidades que sean representativas. Estaban presentes por el gobierno provincial, el gobernador, el ministro de Salud, el ministro Mazzoni, quien recibió la mayoría de los golpes en esa reunión, la mayoría de los reclamos de los intendentes. Porque aquí lo que no se llega a entender bien es por qué, estando en una situación de una crisis sanitaria, aparece el ministro de Seguridad como el más fuerte de todos. Y todos los intendentes, yo pensé que era el único que le reclamaba al ministro de Seguridad, pero todos los intendentes le reclamaban lo mismo. Me cortás una calle, me pones un puesto, me controlás esto, no me dejas abrir, la gente que va a comprar la mandás de vuelta a la casa. Lo de los documentos, vos vas a comprar, salís afuera y te dicen, no, tu documento no es el que te corresponde y volvete a tu casa. Y vení mañana, y mañana cuando vas a pagar te dicen, no, tu documento no sirve, tendré que venir otro día. Y a todo eso nos cortan los ingresos a los centros comerciales y nos dicen, es un tema de seguridad provincial y por más que algún abogado me diga lo contrario, lo chequee por todos lados, si es un tema de seguridad interviene la policía, interviene el ministro, el Ministerio de Seguridad. El Intendente de Comodoro Rivadavia estaba furioso por lo que le estaba pasando en su ciudad. Y a Escan Esquel, yo soy más tranquilo, soy más calmo, pero también llevé el mismo reclamo. Lo mismo hizo Maderna de Trelew y ni hablar de Damián Viz de Rawson. Son todos problemas que recibimos en todos lados y donde una cuestión sanitaria pasa a ser un tema de control policial y nos dejan a los intendentes, nos han dejado a cada uno de los intendentes al frente de nuestras ciudades, al frente, frente a los comerciantes, frente a los vecinos con los reclamos que tienen, que son justos, que son razonables, nos dejaron sin ningún arma como para poder dar algún tipo de respuesta. Lo mismo con las tiendas, no, las tiendas no. Entonces dicen, bueno, la Anónima está vendiendo, los supermercados grandes venden ropa. Ah, bueno, que los supermercados tampoco vendan ropa. Yo no quiero que el supermercado deje de vender ropa, yo quiero que los que tienen una tienda y viven de eso puedan vender ellos también, con todos los protocolos de seguridad, con todo lo que hace falta para que puedan vender. Y que no son tantas cosas, a vida cuenta que en nuestra provincia hay dos casos controlados de coronavirus y en nuestra ciudad, y cuando hablo de nuestro ciudad, hablo de Esquel y Trevelin y los parajes también, no tenemos ningún caso. Entonces, ¿por qué tenemos que estar teniendo las mismas medidas que tienen ciudades en Italia o que tiene Buenos Aires o Córdoba que tiene circulación del virus, o que acá mismo en Río Negro tenemos circulación de virus, no son las mismas medidas para aquel que para ellos si hacemos las cosas bien?